Bueno familia, el día de hoy tenemos no solo un tema interesante, sino que se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata y es un tema grandísimo. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, muchos de los hombres en este caso tienen no solo miedo a preguntar acerca de este tema, sino que a llegar a esta edad donde llega a transcurrir eso. Pero por eso tenemos a un experto el día de hoy aquí, tenemos al Dr. Rigoberto Rodríguez que el día de hoy nos va a brindar la información. Cuéntenos, ¿cómo está el día de hoy? Todo bien, mucho gusto, muchas gracias por invitarme el día de hoy en un día tan importante, ¿verdad? Que es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Es interesante por las inquietudes que no solo uno de hombres tiene, sino que muchas personas a veces que están en casa y por miedo a preguntar a otra o preguntar a un doctor no lo hacen. Queremos despejar unas dudas el día de hoy. Y bueno, no sé si empezamos con lo primero. ¿Cuáles tal vez son los síntomas que una persona puede llegar a tener ya teniendo, digamos, dicha enfermedad y cómo podemos detectarla? Ok, sí, claro. Muy importante, ¿verdad? De estar pendiente de lo que es el cáncer de próstata, ya que es prevenible muchas veces. Los síntomas, cuando ya está avanzado, pueden ser hematuria, que significa sangrado al orinar, dolor al orinar, perdón, dolor al orinar, incontinencia urinaria, que es decir, tengo ganas de ir al baño a orinar y no puedo aguantarme, no hay forma de que me aguante. No hay forma. Sí, y me termino haciendo, por decir así. Incluso goteo también de la orina, que es decir que yo ando tranquilamente, quizá no tengo ganas de orinar, pero siempre expulso orina. Ajá, sí, con la secreción. Exacto, exacto. Entonces, son los síntomas de los cuales hay que estar pendiente. Y no solo eso, ¿verdad? Sino que es una enfermedad que aumenta la incidencia con la edad. Con la edad. ¿Cuáles serían, digamos, las edades, digamos, la mínima a la máxima donde uno posiblemente pueda padecer esta enfermedad? Pues, la edad donde ya más se puede presentar es más arriba de los 60 años, ¿verdad? Incluso si hay antecedentes familiares de lo que es cáncer de próstata. Digamos, algún abuelo, algún tío, padre que sufrió de esta afección, desde los 50 años tenemos que estar muy pendientes. Se recomienda incluso hacer una evaluación anual. ¿A partir de los 50? A partir de los 50 si tenemos antecedentes y a partir de los 60 sin antecedentes. Ok, y digamos, ¿cuáles son algunas de las recomendaciones para tener prevención a esta misma? Pues, primero que nada, ir al médico, ¿verdad? Constantemente. Ir por lo menos una vez al año, siempre en las edades que mencioné, y hacer el famoso tacto rectal. Ese es el miedo, digamos, de muchas de las personas, bueno, de la mayoría de los hombres, acerca de llegar a ese, de poder, digamos, transcurrir a ese tacto rectal. Y, dígame, ¿ese es el único miedo o hay otras cosas que de repente han notado, le han comentado a algunos de los pacientes? Pues, realmente, el miedo principal es el tacto rectal, debido a que, bueno, el hombre siempre es relacionado con su masculinidad y todo eso, entonces tiene como el temor. Incluso hay estudios que se han hecho que hablan de que muchos pacientes, digamos, más de la mitad de los que fueron entrevistados, pospusieron la cita por miedo a ese tacto rectal. Pero después de haber ido a cita, a hacérselo como tal, dijeron que no era tan malo, que se lo volverían a hacer al año para prevenir, ¿verdad? Pero hay mucha gente que realmente dice, mejor me aguanto, mejor se me va a quitar solo esto, y realmente no, pues es algo que debe cuidarse. Y, bueno, y la mayoría de las personas, si lo digo de esta manera, muchas de las personas sufren de esa enfermedad y no se tratan incluso por lo mismo, por ese mismo temor, entonces a veces tu vida o tal vez un momento de incomodidad puede llegar a ser, pero es más importante llegar a saber qué es lo que estás preveniendo, de qué es lo que te estás salvando, y al final, como dicen, es una vez al año el que tiene que realmente realizarlo para poder hacerlo previo. Sí, también está lo que es el antígeno prostático específico, que es una prueba en sangre. ¿Una prueba en sangre? Sí, que se debe realizar también junto con el tacto rectal, ¿verdad? Año con año, dependiendo de la edad, y, bueno, valorarlo con el médico. Eso, la verdad es que no es algo tan complicado porque simplemente es una prueba en sangre, pero siempre deben ir de la mano los dos. Perfecto, y, bueno, me gustaría saber no solo eso, sino que, bueno, si unas personas en casa, si nos están viendo, si ustedes tienen algunas preguntas hacia el doctor referente a eso, lo pueden realizar, pueden mandarnos mensajes, los números que están apareciendo en pantalla, pero, sobre todo, ¿cómo pueden hacer una cita con usted, digamos, doctor, para que puedan empezar a ya tratarse? Pues, me pueden escribir a mi número, es el, no sé si aparece en pantalla, ahí está en pantalla, ese es mi número, me pueden escribir, con gusto les respondo. Yo atiendo en Torre Morazán, siempre con cita previa, ¿verdad? En redes sociales, ¿cómo aparece usted? En redes sociales, en Facebook como Dr. Roberto Rodríguez, Médico General, y en Instagram como doctor.rodríguez.hn. Díganos un gran consejo hacia las personas, hacia el pueblo en general, para que tomen conciencia y que puedan realizarse este examen. Bueno, pues, mi consejo es, siempre estar pendiente, ¿verdad?, saber si algún familiar tuvo este problema, y si es así, tener más cuidado, ir más al médico, porque la gente tiene este tabú, por decir así, con lo que es el tacto, la evaluación, pero realmente es algo importante, porque es uno de esos cánceres que son silenciosos, entonces, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya están los síntomas, y pudimos revisarnos 10 años antes, 50 años, vuelve, perdón, a los 50 años, etc. Entonces, sí es importante, ¿verdad?, estar pendiente, estar bien. Entonces, si tuviera un familiar, tiene que hacerse a los 50 años el examen, un familiar que tuvo este cáncer de próstata, tiene que revisarse a los 50, si no, hasta los 60 años. Sí, recomendable. No a los 40, yo, bueno, un tabú que había escuchado que a los 40 años uno ya podía empezar a hacerlo, pero... Ya puede empezar a hacerlo, más por salud, por control, por decir así, como hacerse un examen de sangre periódicamente, pero si tenemos el factor de riesgo o síntomas, ya tenemos que empezar lo antes posible. Perfecto. Y como es un cáncer que aumenta con la edad, a mayor edad, mayor riesgo. Así es, y muchas veces lo que es necesario es una cirugía, incluso. Perfecto. Y bueno, le agradezco mucho por su tiempo, por estar aquí, sobre todo por darle este consejo al pueblo hondureño, que es bien importante, usted como esposa, como madre, como hija, tiene que ayudarle a su papá, hermano, a que tenga que tomar esa conciencia en el futuro para evitar este tipo de cáncer. Y usted, varón, que está en casa, en todos lados del país, fuera del país, tenga conciencia acerca de eso, no tenga miedo hacia este tipo de examen, si usted quiere salvar su vida. Pero con esto vamos a seguir con mucho más, sobre todo con el chef que tiene más recetas para usted y que usted va a disfrutar en esta mañana. Así que vamos con él.